Casi no importa morirme si el timbre Si el timbre se va contigo Casi no importa morirme Si el timbre se va conmigo 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Y yo, y yo, un papayoré, que tanto va por la calle, tanto, como la torre. Y si no se le grita cacau, no la no le va a cavernera. Y si no se le quita cacau, es nada que se muera se pueda. Dejen en el eterno diante y haciermos, nunca se vi una palaza mejor que la nuestra de cieno a haceros. Dejen en el eterno diante y haciermos, nunca se vi una palaza mejor que la nuestra de cieno a haceros. y 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